El toque sanador de Santa Julia Billiard, historia de la santa del 8 de abril. Descubre la vida inspiradora de Santa Julia Billiard, la santa patrona de los enfermos y los pobres. Conoce cómo su fe inquebrantable y su dedicación a la sanación continúan influenciando vidas hoy en día. Santa Julia Billiard se celebra el 8 de abril. Vivió entre 1751 y 1816 y es conocida por su profunda vida espiritual y su presencia sanadora. A pesar de enfrentar adversidades personales y enfermedades, fundó la Congregación de las Hermanas de Nuestra Señora, dedicada a la educación de niñas y al cuidado de los pobres y enfermos. El legado de Santa Julia se marca por su lema, ¡qué bueno es! El buen Dios, reflejando su confianza y alegría en la providencia divina. Su día festivo a veces se comparte con San Amancio de Como, quien también se conmemora el 8 de abril.